Hola, este es mi tercer video de mi reto Huazanga. Con ustedes nuevamente, Verónica Rubio. Estoy bien contenta con este reto porque sin darse cuenta uno va haciendo un hábito. Y eso es el propósito de tener un negocio exitoso, que tengas un patrón de trabajo. Así que hoy en este video bien cortito lo que quiero hacer es invitarte formalmente a que hagas el reto Huazanga conmigo. Hoy es mi tercer día que todavía estás a tiempo, me puedes alcanzar. Y entonces si haces los videos del reto, tus artículos y todo, los puedes compartir conmigo y yo los comparto en mis redes sociales. Si te interesa hacer el reto de 30 días en donde tienes que seguir una serie de instrucciones, una serie de clics, unas instrucciones en el internet, hacer unos videos, unos artículos, compartir con las personas en redes sociales, en fin. Si eres de esas personas que les gusta socializar en el internet y creen en los negocios online, yo te recomiendo que hagas el reto Huazanga conmigo. Si te interesa, si te llama la atención, puedes entrar al dominio elretohuazanga.com, elretohuazanga.com y comienza hoy a hacer el reto conmigo de Huazanga para que hagas un negocio próspero y exitoso en el internet junto a mí. Para mí será un placer ver tu trabajo del reto y ver cómo vas creciendo haciendo tu propio negocio y formando tus propios ingresos. Con ustedes Verónica Rubio, así que será hasta el próximo video. Chau, chau.